¡Suscríbete! Porque yo quiero que la gente me cuente Acerca de qué Ah, no puedo creer el dibujo que estoy viendo Escuchen esto, gente Sigan escribiendo nuestras líneas exrotativas Por favor, se lo pido Un francés Se hizo pasar por Marley Para conseguir pareja en una famosa aplicación de citas Vamos a decirla, Tinder Nunca la tuve ni la tendría No tengo idea de qué se traza Me sobran los candidatos No, nunca me lo deberían Me he peleado con una amiga incluso Porque, ¿cómo vas a conocer a alguien por Tinder? Yo, la verdad, no lo puedo creer Pero bueno Es raro, ¿no? Hay gente que está muy sola y necesita, se ve que no No sé, ¿usted haría Tinder, Oriol? Sí, dice que... ¿Cómo lo encontramos en Tinder, Ale? Pero porque no tiene tiempo de salir y conocer gente Claro Está todo el día metido en la radio Y bueno, haga una gacha ¿Tiene o no? ¿Cómo es su usuario? ¿Usted tiene Tinder? Lo tuvo Si se tuviera que hacer pasar por alguien en Tinder ¿Por quién sería? Nadie Dice, soy... I'm the best, díjale Hola Bueno, gente Porque aquí dice Marley Sorprendido Al decirle a sus seguidores Que su imagen apareció en una famosa aplicación de citas En París O sea, un francés se avivó y dijo Voy a poner que soy Marley Se ve que le gustaba el tipo O Marley se ve que tiene mucho levante El conductor mandó al frente al impostor Que usó sus fotos para tratar de conseguir pareja Y hasta se inventó una fotografía Aparecí en Tinder París Donde parece que soy un comerciante Y eso es lo que más le cae mal Y también soy padre Lo peor de todo es que me agregaron años Acá Obvio que se lo toma siempre en broma Pero como que le debe haber molestado, obviamente Marley estuvo dando vueltas por New York Ya que fue a representar a la voz argentina En la entrega de los premios Emmy A lo mejor de la televisión internacional El programa emitido por Telefe Nominado Mejor Programa Claro, Marley se enteró de esto Se recontra en bolo Se lo debe haber tomado con humor Igual Por lo menos fue Tinder Y no la otra que escogé ¿Cuál? ¿Gato? ¿Cómo es? No, Grindr ¿Ginder? Grindr Claro, es otro tipo de red social ¿Grinder es para parejas homosexuales? Claro, exactamente Por lo menos En principio Yo te puedo decir Lo que yo conozco es para hombres Puede haber mujeres ¿Es que el Luisito frecuente? No, no Un hermano mío del alma Del corazón Me contaba todas esas cosas Capaz que a Luisito le gusta estar con usted Pero después se pelea y se va con el hombre Tenemos un caso para contar Pero antes quiero que me digan ¿Cómo que tenemos un caso? Tenemos un caso ¿No sabía que se la comen? ¡No! Tenemos un caso Pero antes, gente Escríbanme Escríbanos, por favor O mándenos audio Y nos dicen ¿Por quién se haría pasar en Tinder? ¿Quién quisiera ser en Tinder? Yo pondría la fotito de Pink Así Yo no estaría directamente Pink No, no, Pink Ah, Pink Bueno, puede ser Yo no pondría la foto de nadie No tengo Tinder Nunca tendría Me da como vergüencita No, no, no me gusta eso Pero bueno Es que te expone mucho ¿Usted quién se diría? Sí, ya sé La China Suárez Y usted Una bomba ¿Usted la foto de quién pondría? Ticera La suya La suya Si está más buena Que tomar una coca de Lara ¿Vos sabés qué? La gente me ha confundido con Ticera Lo tengo que decir ¿Sí? Hay un coquito que me ha confundido con Ticera Lástima que Ticera tiene más pechos Me falta, me falta algo Un gran despecho y nosotros no Claro Me puso Hay que reutilizar la fe de la foto con las antenitas Señoras y señores La de la foto de hacer Era Camila Ticera Que estaba con sus antenitas de cumpleaños No era yo Ah, es cierto Yo subí una fotito hermosa Chicas, del otro lado Les voy a decir una cosa ¿Qué cosa? Que estén en pareja Y se enojan Porque descubren que su novio tiene Tinder Sí Eso no es lo más grave Lo más grave puede llegar a ser De que las deja Por un hombre No por una mujer No Como en el caso Que está a punto de ocurrir O ha ocurrido O va a ocurrecer Al menos fue una confesión O donde dice Oscurecer Va a oscurecer la cosa Martín Baclini No sabemos quién garajo es Pero acá vamos a aclarar El novio este que tiene Cintia Fernández El Palacio de la Oportunidad Es el dueño del Palacio de la Oportunidad Confesó que tendría un romance Sí Con Facundo Massay Sí Y desató la indignación de Cintia Fernández Obvio Claro, la otra carga con sus hijos Está re enamorada Quiere estar en pareja Y este No solo le mete los cuernos con la sala de estar Sino que ahora encima le dice Que se quiere acostar conmigo Son amigos Son amigos Pero qué Amigos con derecho Rose y goce Y dijo Yo soy sincero Me dijeron ¿Estás cerrado a conocer a un hombre? Y él aseguró que no Además Facundo Massay dijo que él tendría Algo conmigo Esto es parte de los dichos Que decía Martín Baclini Además Siempre le digo a Cintia Lo bien que baila él Cómo se mueve Se ve que lo estuvo observando Bastante Baclini A Facundo Massay Esto se lo comentó a Tinelli Al lado Mi alma Estaba Cintia Fernández Y se refirió A las declaraciones de bailarín Para con su ex Dijo que le daría Que es una bomba Y que lo va a partir al medio Oliva Acto seguido El conductor aprovechó Para consultarle a Massay Sobre los dichos De Martín Y le dijo Que bien Está bueno Es un álago Así que Un tan bien probar Yo soy medio chapada La antigua Pero vieron que ahora Todos son bisexuales Poliamor O sea Es como todos Contra todos ¿Qué onda? Yo no estoy de acuerdo Pero bueno El tema es que Cintia Es fiega enamorada ¿Te pueden gustar Los hombres y las mujeres? A la vez Sí, bueno Tal cual Los bisexuales Hay gente que es bisexual Que tiene preferencia Pero usted dice Que son bisexuales O que Están como que Les gusta No sé Bueno No sé No, no, no Si la gente nos ayuda No puedo No sé Me hace ruido Disculpenme Es como que Lo hicimos Está con usted Después va Se acuesta con un hombre Vuelve Y bueno Es que depende Bueno Ahora está muy de moda El tema de las relaciones abiertas Coqui O sea Si vos lo Sí Claro Abierto Exactamente Por todos lados Pero eso tiene que ser De común acuerdo Con las parejas ¿Usted o Lima Se acusaría con un hombre? No Por ahora mujeres Tiene Tiene miedo Deja cerrada la posibilidad Tiene miedo Hasta el día que se muera Ok Pero bueno Dador tampoco ¿Cómo? De sangre Claro Escuchaba una cosa O sea Sí Bueno No sé Sí, sí, sí Saludos a la gente de San Francisco Saludos a la gente No andemos en el tema Un 90.7 Me meto en el barro Claro Yo ya le diga Con qué Soy yo y yo Punto O sea Esto no es Poliamor Ni Gavier Ni la madre Coche